un saludo chicos bienvenido nuevamente andinos acuario espero se encuentren bien como siempre este es el segundo vídeo voy a hablar un poco que mucha gente me dice qué pasó juan contigo que tuvo este trabajaba más los embunas y trabajaba los peces es puro y entraste a lo que son los los ovis pues sí entre lo que es los ovis porque tengo que moverme con lo que hay en el mercado así que estoy trabajando esto era produciéndolo aunque sigo con mí con mis embunas son nunca se me ha quitado y nada es para hablarle un poco sobre ellos los trato de tener lo mejor posible muchos me dicen que esto es un abuso tenerlo así cuando se van a vender los peces es mejor tener los en este en estas prisiones porque esto no se puede decir que un acuario en ésta en estos breeder box que prácticamente son para fray o para baby alevines o para hembras en maternidad o peces que están heridos prácticamente por ponerlo aquí pero yo los pongo en esta área porque así se me hace más fácil pues lo que es hacer una subasta o este tipo de cosas y es excelentes enfocarlos bien que vean que no hay ningún truco eso sí creo que no ya quiten el flash está trabajando simplemente por la luz del techo que no hay nada del otro mundo y nada también tengo lo que son los los apps los siena promis y otro más aquí lo que tengo son bueno si se dejan ver en el pesca y menos se dejan ver son tres aguas y chisi tengo empanga por el otro lado y tengo unos cuantos más por ahí pero hablándole de esto pues sí he criado he mandado a buscar tengo unos cuantos suplidores es una cosa a mí no me gustaba mucho por ahí muchos peces especialmente este y tengo otros más por ahí escondidito que voy a hacer lo que nunca he pensado hacer pues hacer un un show tank o un tanque para exhibición de simplemente pero hoy en esta categoría voy a poner un pez que no me guste voy a poner todo lo que sea de la mejor categoría para que se vea bien así que va a estar en la sala y nada creo que esto es algo inusual en mí pero me ha gustado bastante los apps me han gustado muchísimo trabajarlo lo que son los copa de de conseguir para muchos para mí ya se me ha hecho un poco más fácil con los contactos que tengo ahora y qué más podría decirles bueno he montado unos cuantos acuarios más yo creo que ya llegué no sé a cuánto es la que no sé vamos a pasar por aquí todos los acabé de montar la luz apagada aquí un monte creo que no no creo los montañas y esto está listo para echar peces en el fondo del fondo de rojo al lado empecé a pintar rojo y se me que me quedé sin pintura y por lo general yo no saben que no pinto los acuarios pero nada esto es para mí esto lo que yo me lo que me gusta lo que yo me gozo y este será creo que para reproducción también este el otro que esté lo monte la noche de ayer y nada para ciclar un acuario los que dicen que no se puede ciclar en 24 horas ya si hoy puedo en la tarde que lo dudo mucho ya ver a mi nieto ya tengo otro nieto más estarán habrán peces aquí dentro si no lo hago ahora y aquí está tal vez dará un día más que está la hice anoche así que ya ven la suciedad le puso un filtro le puso dos esponjas otro filtro con canostillo árbol de cerámica y aciclada y nada un poco de agua sucia casi hasta la mitad y lo demás en agua limpia un poco de el pristine decision y listo y eso es lo que tienes que hacer para introducir el pez así sea hasta el mismo día qué más les puedo hablar para que hacer el vídeo un poco más extenso me habían preguntado me habían preguntado sobre que hable sobre los filtros de la calidad de los filtros cuál es el mejor cuál es el peor siempre les he dicho que compre el que esté a su alcance como siempre voy a decir los clubes son los mejores el hw 3000 es un filtro que está corriendo muy bien pero yo voy a estar siempre por los clubes automáticamente ya cuando tiene un fish room comienza a utilizar lo que son este tipo para grabar un poco de energía y dejamos unos pocos de esto para citar el acuario por si acaso alguna emergencia cosas así pues ya tenemos cosas de backup herramientas para para manejar la situación y nada y lo que hago con las demás cosas que mucha gente pregunta por qué se ciclan también tan rápido no sé si se está escuchando bien porque estoy en el basement porque se ciclan tan rápido y ya es como les mencioné bolas de biobolas o lo que tenga material biológico de otros acuarios la arena puedes utilizar la nueva aragonita o arena negra lo que quieras utilizar y nada y llenas y punto y se acabó a gente dice que hay que esperar un mes y si no va a subir la amonia si para jamón y que se puede controlar el muy rápido donde tenemos que tener mucho cuidado es que no exceda el punto 50 al punto 25 lo podemos controlar hasta con una esponja o con el y eso sería todo prácticamente si no son acuarios plantados pues como esto eso sería todo lo podemos controlar rápidamente el pez no se va a afectar no va a haber nada malo aunque la amonia pues prácticamente mortal pero si no lo llevamos a un exceso de punto 25 punto 50 punto 25 moderado sólo tiene hasta un acuario comunitario no plantado y punto 50 ya para mí un poquito alarmante y eso lo controlo yo rápidamente no me voy a volver loco como hace la gente quizás un cambio de agua del 25 por ciento que antes yo lo mencionaba también tampoco hago eso simplemente le utilizo un poco de prime a veces le bajo bien poca agua si tiene el olor fuerte amonia o si se pone blancuzca que hasta ahora no ha pasado gracias a dios por eso y nada echamos prime y nos olvidamos de que de que eso está sucediendo recuérdense en que los peces son adaptables yo lo que no toleran son las la toxicidad y si podemos trabajarla pues las vamos a trabajar así que nada chicos yo creo que con esto dejo el segundo vídeo del día si tienen alguna duda ya saben dónde conseguirme en andinos acuarios facebook o acuarios creo que tuve que cambiar el nombre acuarios y nada con esto los dejo un saludo y hasta la próxima y como siempre digo cuiden a sus peces chau ya saben el filtro que más me gusta a mí es el flúor fx4 que es el que tengo el 6 no lo utilicé porque demasiada energía que consume pero es el mejor así que hasta la próxima